Hola a todos, hoy os traigo un recordatorio sobre cómo debemos de colocarnos nosotros y sobre todo cómo debemos de colocar nuestras manos para tocar de forma fluida y estar relajados y dejar que los dedos se puedan mover rápidamente sin molestarlos. Antes de empezar quería recordaros que podéis descargar mi guía gratuita 3 consejos para saxofonistas en aprendesasofononline.com barra regístrate. Ahí tendréis consejos sobre sonido, respiración, postura y ejercicios de calentamiento y escalas básicas para que practiquéis vuestra técnica. Y también podéis echarle un vistazo a aprendesasofononline.com Ahí tenéis cursos, materiales, partituras y normalmente tendréis alguna oferta para que sigáis aprendiendo y mejorando con vuestro saxofón. Y ahora sí, vamos al vídeo. Muchas veces me preguntan, bueno Manu, ¿y cuál es la técnica correcta? ¿Cuál es la posición correcta de las manos? ¿Cómo debo posicionar los dedos, las manos, las muñecas? Hay un truco muy muy fácil que vamos a ver y vamos a recordar hoy para volver a interiorizar esa posición y esa sensación natural a la hora de tocar. Muchas veces no es fácil ya que tenemos tensiones, ya que hemos aprendido a hacerlo de otra manera pero la forma idónea de tocar el saxofón la vamos a explicar ahora. Y es que hay un truco o un secreto que no mucha gente sabe y es que no hay ninguna posición que nos valga a todos. No hay ninguna posición, algunos tendrán los brazos más largos, las manos más grandes, los dedos más cortos. Habrá mil cuerpos distintos y mil formas de tocar el saxofón y de agarrar el saxofón distintas. Entonces, ¿cómo podemos unificar y cómo podemos sentir que estamos tocando bien, que estamos tocando sin hacernos daño, que estamos tocando de la forma más fluida posible? Hay dos cosas que necesitamos comprobar cada vez que tocamos. Y a mí me gusta comprobarlo, por ejemplo, cuando estudio escalas. Y es que mientras estudiamos escalas, aunque sean rápidas o lentas, no importa, nos permite concentrarnos en la posición de nuestros dedos y en la posición de nuestro cuerpo. Dos cosas importantes a la hora de posicionarnos. Lo primero es que muchas veces cometemos el error de subir un hombro, o subir el otro, o subir los dos. Entonces, los hombros tienen que ir hacia atrás, relajados y hacia abajo. Entonces, cuando consigamos una postura que esté más o menos la oreja alineada con el hombro, significará que estamos teniendo una postura recta y esto nos permitirá que los brazos estén lo más relajados posible. A partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es, mano izquierda, la soltamos, la relajamos, y cuando está totalmente relajada, vemos que si la subimos, la muñeca se encuentra en una posición neutral. Se encuentra en la misma línea que la mano y que el brazo. Entonces, lo que tenemos que intentar evitar es subir la muñeca, bajar la muñeca. Muy bien. Esto ya nos va a solucionar muchas cosas. Y es que cuando tengamos la muñeca alineada, normalmente tendremos a estirar los dedos justo lo que necesitamos para conseguir esta posición. Esta posición que no significa que tengamos que tocar ni con la punta de los dedos, ni con la yema de los dedos. No hay un sitio específico para cada mano, ya que los tamaños de los asos, los tamaños de las manos cambian. Entonces, lo ideal será que con la muñeca natural, con la muñeca en la posición más natural que hay, que cuando cae, la subimos, y aquí vemos dónde encajan nuestros dedos, dónde tocan nuestros dedos la parte blanca de las llaves. Entonces, ahí ponemos los dedos, dejamos la muñeca en la posición más relajada, y ponemos el pulgar en el reposapulgar. Y esto hará que tengamos la posición más natural y más relajada posible. Y lo mismo con la mano derecha. Lo que vamos a hacer es descargarla, la subimos con la muñeca totalmente estirada y relajada, ponemos los dedos en la llave de la mano derecha y el pulgar en el reposapulgar. Y esto nos permitirá tener una posición relajada. Donde caigan los dedos, colón, ambas posiciones de la muñeca, relajada y estirada, será donde necesitemos estar, y será la posición que tengamos de forma más natural. Luego tenemos que sentirnos lo más relajados posible y lo más flexibles posible, e intentar tocar de esa manera todo. Y así evitaremos hacernos daño, tensiones innecesarias, y podremos tocar más rápido y de forma más relajada. Muy bien, espero que este pequeño vídeo os haya ayudado, espero que os guste y que os sirva. Recuerda dejar un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!